hola a todos mis amores bienvenidos a un nuevo vídeo por aquí por mi canal hoy es lunes 28 de diciembre y yo me encuentro en las calles de viena voy a salir un rato a tomar aire porque desde el 26 comenzamos el nuevo lockdown aquí en austria y pues estamos que no podemos salir más que hacía caminar un poco entonces nada quiero llevarlos conmigo para que ustedes vean cómo están las calles de viena hoy con este lockdown a ver si es de verdad están vacías y no hay nada abierto como se dijo que tenía que estar todo y bueno vamos a ver cómo está la cosa por aquí así que quiero que me acompañen vamos yo creo que nunca les he enseñado esto estos son los botes de basura aquí de viena ya se los voy a mostrar repito uno viene aquí y debe botar todo lo que son botellas que guardas en tu casa de vidrio aquí puedes meter todo lo que es ropa para regalar aquí lo que es plástico aquí te señalizan cada cosa donde lo debes meter entonces la cosa es y aquí basura normal como se llama eso todo lo que se degrada normalmente también se encuentran dentro de cada edificio pero suponte que no lo tengan o alguno de esos no lo tengan tú puedes ir acá y dejarlo por lo menos el de mi edificio no tiene para regalar ropa lo que hago es que la guardo la ponga una bolsa bien cerradita y después la metes allí bueno si nunca los había traído este es mi sector aquí vivo yo es la estación rembeck ahí queda el tren yo vivo para este lado de los edificios es una zona muy muy privilegiada de verdad que le doy muchas gracias a dios por vivir aquí porque es un distrito 3 allá queda ahí ahí queda un castillo muy conocido acá un palacio que se llama belvedere es súper turístico y yo vivo apenas a 10 15 minutos caminando así que es una muy buena zona es súper linda también estoy a tan solo 10 minutos del centro del casco histórico de diana por ejemplo estas panaderías que están abiertas eso que se llama stroke es una panadería conditora y de aquí de austria y dry venden celulares veo que la panadería si está abierta eso si está permitió que está abierto allá está bulger king al fondo al día también está abierto allá eso rosado es limpa es como un local donde venden desodorante también está abierto entonces si hay cosas abiertas pero de primera necesidad no así que locales de ropa y eso sí no pero bueno vamos a seguir recogiendo la ciudad wow gente miren lo solo que se encuentra esto ya estoy llegando el primer distrito y no hay nadie normalmente en estas calles siempre siempre ves a los ciclistas a los turistas y bueno no hay absolutamente nadie solo casi que en toda esta calle nosotros caminando esto es increíble porque de verdad que vienes una ciudad súper turística ay dios mío igual está aquí es un hotel súper conocido de la ciudad se llama gran hotel de viena bastante típico diosito moderno miren este edificio allá también es un centro comercial tipo galería todo eso ahí bueno esta es la famosísima ópera de viena y si se recuerdan hace un tiempo yo les grabé un vídeo sobre el deutsche academy que es un curso alemán queda en este edificio todo este primer piso queda en todo el frente a la ópera de viena miren que el lujo de ubicación ahorita voy a ir para acá este es el primer distrito de viena el lugar más turístico de la ciudad miren este arbolito que hermoso dígame si no es una belleza miren esto miren allá este distrito es demasiado lindo y para acá bueno ya el casco histórico como tal este es el casino de viena está totalmente cerrado todos los locales como ven del lado a lado totalmente cerrado pero como están viendo si hay bastante gente o sea pienso que si hay bastante gente pero bueno es válido salir así que lo que no se puede es que estos locales estén abiertos y la gente esté comprando yo creo que nunca le había mostrado la Sparowski esta es una de sus tiendas principales como muchos sabrán esta es una tienda austriaca pero ahorita está cerrada ya les voy a ir mostrando un poco esto tiene tres pisos les voy a mostrar un poco más para allá arriba están las escaleras que te suban que te bajan yo amo esta tienda porque de verdad que tiene cosas hermosas miren esto siempre ponen aquí una decoración hermosa miren cómo se ve desde afuera algo que quería comentarles que mucha gente dice que en estos países la navidad no es igual y la verdad es que sí sí es verdad aquí no se siente obviamente el mismo espíritu navideño pero yo siento que es cuestión de cultura porque nosotros estamos acostumbrados de venezuela poner gaita en perú a poner otro tipo de música a comer no sé qué no sé qué cada país tiene lo suyo y aquí son más tranquilos o sea lo mejor es más de sentarse a tomar cerveza compartir en familia aquí se juegan muchos juegos de mesa en fiestas en actividades familiares en el 24-31 eso es muy común que tú estés un 24 por lo menos nosotros lo hicimos este año con nuestros amigos y eso que todos éramos latinos pero ya uno se va como adaptando sabes a la cultura eso les quería comentar porque a pesar de que todo es hermoso uno no se siente igual que en su país obviamente porque no es la misma cultura pero uno se va adaptando miren esta tienda de Swarovski también aquí esta es otra de las tiendas de la calle en verano todo esto es lleno de tiendas o sea cada tienda tiene afuera sus mesas y eso obviamente en invierno nadie se sienta afuera a menos que sea un rato como esta gente pero no a comer porque sería demasiado frío pero sí esto es full de helado y helado con mesitas y eso miren este edificio como está decorado ahí arriba queda un restaurante y queda una discoteca uno de los lugares más lujosos de la ciudad abajo queda Zara como pueden ver para acá esta es la calle más cara de Viena de tiendas ahí queda la Louis Vuitton Gucci Dolce Gabbana todo eso bueno mis amores hemos llegado al casco histórico de la ciudad al pleno corazón de Viena en la iglesia Stefan Platz que es esta que está aquí yo los he traído creo que hay un vídeo allá arriba en el mirador no recuerdo busquen en mi canal si está se los voy a dar por aquí abajo pero este es el lugar más como digo más concurrido en una época normal porque bueno queda la iglesia queda este local allá arriba en el hotel que les acabo de decir si para acá es todo el distrito 1 conecta con el distrito 3 que donde yo vivo acá entonces y allá atrás que ya los voy a llevar está una decoración que ponen cada año en rojo que también es súper conocida aquí en la ciudad y ya se las voy a mostrar esta es la decoración en rojo que les hablaba o sea esto lo encuentran todos los años en miles de revistas postales de aquí en la ciudad no sé por qué es tan hermoso y aparte tan conocida y siempre la repiten eso también es bastante interesante porque no es muy normal que siempre repitan como la misma decoración pero esto ya se volvió como parte de la cultura de acá miren esto vamos a pasar por debajo bueno mi gente para terminar este recorrido vinimos a comprar comida asiática que nos encanta en este local en el distrito 1 se los recomiendo mucho porque la verdad que tiene muy buenos precios bastante que sirven bastante y es muy rico muy muy rico estamos aquí esperando el local está totalmente vacío solo se puede venir a pedir recoger aquí y las empresas que trabajan con vegetal así llevando comida solo vienen recogen y se bajan bueno mis amores esto ha sido todo por esta ocasión espero que les haya gustado este vídeo les deseo lo mejor para este nuevo año 2021 de verdad espero que sigamos haciendo un nuevo contenido para ayudarlos a todos puedan cumplir su sueño de venir a Austria porque como han visto esta ciudad es hermosa y este país ni se diga así que nos vemos en el próximo vídeo los quiero mucho y mis mejores deseos Chaito como sabrán el pasado mes de noviembre aquí en viena sufrimos de un atentado